Fueron dos lágrimas que brotaron de mis ojos Al verte partir muy lejos de mí, como sufre mi alma Con mucho cariño para todos ustedes Fueron dos lágrimas que brotaron de mis ojos De todos tus sueños Mis noches tristes, mis días amargos Si no estás conmigo Mis noches tristes, mis días amargos Si no estás conmigo Yo soy dueño de tus pensamientos Yo soy dueño de todos tus sueños Mis noches tristes, mis días amargos Si no estás conmigo Mis noches tristes, mis días amargos Si no estás conmigo Por nuestra música peruana Con cariño para todos ustedes Y para Juancito Saavedra Para él me hervida Javier 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 Cuando te vengo yo a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que te canta es el corazón El que te canta es el corazón Dina guajumbrá El que te canta es el corazón Dina guajumbrá Dices que no me quieres Tú dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Me da tu amor Solo por verme llorar Solo por verme llorar Me da tu amor Y que viva Frías Que viva la gente de Frías ¿Dónde está la gente de Frías? ¡Arriba! ¡Que viva Teodomino Pariaguache! ¡Que viva la gente de Caingará! ¡La gente de Poclus, Santa Rosa! Con los hermanos Roña Luchito Mix Un abrazo para ti mi hermano Para Macrina Pizarro y la señora Marufín de las Aperas Así que es bueno Cuando pases por el Pantío Cuando pases por el Pantío Al ver mi tumba recordarás 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 Para Víctor Chicoma Para Wilmer Cruz Orlando Ramírez Segundo pasapera El cerrito de Arrañar El cerrito de Arrañar Con tus ojitos divinos Mirando estas a mis pies Con tus ojitos divinos Mirando estas a mis pies Los hermanos Roya Sí, señor Vicky Roya Hiciste la prodigiosa De chirimoyas y maíz Sus hombres son agoriosos Y sus mujeres también Dejito a sus planchitos Alborchitas y rebositos Con quijanas Sus hijitos Y en la agua para meter Dejito a sus panchitos Alborchitas y rebositos Con quijanas Sus hijitos Y en la agua para meter Sí, Cholita Y yo quiero que toco Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y la palma, la palma, la palma Para Teodomino Pariahuache En su homenaje pida Que viva Frías Que viva Señores en el Perú Se cantan lindas canciones Guaynitos y sanjuanitos Y arabes con mucho amor Guaynitos y sanjuanitos Y arabes con mucho amor Es que tierra prodigiosas De Chiriboy y Asimayé Sus sorpresas agoriosos Y sus mujeres también Dejito a sus panchitos A borchitas y rebositos Con quijanas sus hijitos Y en la agua para meter Dejito a sus panchitos A borchitas y rebositos Con quijanas sus hijitos Y en la agua para meter Así, Cholita Y salón para Tidoro Ramírez Julio Panillo Y la gente de Guabal Dejito a sus panchitos A borchitas y rebositos Con quijanas sus hijitos Y en la agua para meter Dejito a sus panchitos A borchitas y rebositos Con quijanas sus hijitos Y en la agua para meter Luchito Mix